Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy en Mundo Azul tenemos un vídeo interesantísimo en este serial del ajustador del pensamiento, como no podía ser de otro modo y hoy vamos a tratar el aspecto del ajustador del pensamiento y la voluntad humana lo que nos dice el libro de Urantia, no me pongáis caballo de Troya no me pongáis parafraseándome el Génesis, que si la chispa no, no, no amigos, de el libro de Urantia esto no tiene nada que ver con otras doctrinas, disciplinas, filosofías, religiones no tiene nada que ver, esto es el libro de Urantia y aunque tiene cosas que hacen un compendio, un parangón con, bueno, pues con otros aspectos de la historia de la humanidad tiene muchas particularidades, como en este caso el ajustador del pensamiento que te habla concretamente, justamente, directamente de varios aspectos de, bueno, pues de este ser de esta partícula, porción, diminuta, infinitesimal de Dios que viene a morar en el hombre como ya bien sabéis, ya que el ajustador del pensamiento es un pilar básico y fundamental dentro de lo que es el mundo azul como digo, hoy vamos a hablar del ajustador del pensamiento y la voluntad humana, de cómo influyen, de cómo se relacionan la una con la otra y sobre todo de esos aspectos o esas características que son tan importantes para tener unión o conexión con nuestro ajustador del pensamiento pero antes de todo eso debo deciros que para apoyar el canal como siempre os recuerdo no está nunca además recordado todo este tipo de cosas ya que todo este trabajo, todo lo que veis detrás hay un esfuerzo muy grande hay una dedicación constante de la cual yo y Candela que también está detrás estamos muy orgullosos, muy contentos de crear, de generar esta familia azul, pero queremos seguir creciendo queremos seguir llegando a más personas y este mensaje si es que hay algún mensaje este pensamiento, esta característica esta forma de vislumbrar la realidad queremos llevarla a más personas y para ello os agradecería que dierais a like si os ha gustado el vídeo que me comentarais todo lo posible ya que lo estáis haciendo y sobre todo y más importante cosa lógica ver el vídeo hasta el final porque a día de hoy amigos míos todavía me seguís haciendo preguntas que voy contestando dentro del vídeo con lo cual me va a entender que no os veis el vídeo entero bueno, entiendo que la falta de tiempo en un momento determinado ves un vídeo rápido y dices bueno, luego lo veo y tal vale, y luego se me olvida no pasa nada pero si a lo mejor vierais el vídeo entero todas, muchas de vuestras preguntas que me hacéis entenderíais que ya he contestado esas preguntas dentro de lo que es el vídeo también quiero recordaros que la familia de Mundo Azul crece gracias bueno, aquí tenéis el loguito de Mundo Azul gracias a ese grupo tan maravilloso de 107 personas que somos ya tan increíble tan fantástico del cual aprendo muchísimo que es el grupo de Telegram de Mundo Azul con unas conversaciones como digo alucinantes y en el cual voy a empezar a hacer directos el próximo directo lo haré el 1 de agosto domingo voy a hacer un directo si ya habéis oído bien directos dentro de lo que es Telegram dentro de lo que es este grupo y que solo vais a poder ver si sois miembros simplemente tenéis que copiar el enlace que os dejo por todos los sitios siempre o sea que solo tenéis que buscarlo y formar parte de este grupo tan maravilloso dicho esto amigos vamos a empezar y a ver un poco a disgregar la información del libro Durantia cuando los ajustadores del pensamiento moran en la mente humana traen con ellos las carreras modelo las vidas ideales tal como determinadas y preordenadas por ellos mismos y por los ajustadores personalizados en Divinington que han sido certificados por el ajustador personalizado Durantia así empiezan su tarea con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual y espiritual de sus sujetos humanos pero no incumbe a ningún ser humano aceptar este plan vosotros estáis todos sujetos a la predestinación pero no está preordenado que debáis aceptar esta predestinación divina tenéis plena libertad para rechazar cualquier porción del programa de los ajustadores del pensamiento o todo el programa en sí es su misión efectuar en la mente de aquellos que le permiten cambios y hacer aquellos ajustes espirituales que vosotros autoricéis voluntariamente e inteligentemente para el fin de ganar más influencia sobre la dirección de la personalidad pero bajo ninguna circunstancia se aprovechan estos divinos monitores de vosotros ni influyen arbitrariamente en vuestras elecciones y decisiones los ajustadores respetan vuestra soberanía de la personalidad siempre están sometidos a vuestra voluntad son persistentes ingeniosos y perfectos en todos sus métodos de trabajo pero jamás actúan violentamente sobre el yo volitivo de su anfitrión ningún ser humano será jamás espiritualizado contra su propia voluntad por un monitor divino la supervivencia es un don de los dioses que debe ser deseada por la criatura del tiempo y el espacio en el último análisis sea lo que fuere lo que el ajustador consiguió por ti los registros mostrarán que se ha realizado la transformación con tu consentimiento cooperativo habrás sido un socio voluntario del ajustador en el logro de cada paso de la tremenda transformación de la carrera de la ascensión el ajustador no intenta controlar vuestro pensamiento como tal sino más bien espiritualizarlo para eternizarlo ni los ángeles ni los ajustadores se dedican directamente a influir sobre el pensamiento humano esa es prerrogativa exclusiva de vuestra personalidad los ajustadores están dedicados a mejorar modificar ajustar y coordinar vuestros procesos de pensamiento pero más especial y específicamente laborar por construir los contrapartes espirituales de vuestra carrera las transcripciones morontiales de vuestro verdadero yo en avance para fines de supervivencia los ajustadores trabajan en las esferas de los niveles más altos de la mente humana buscando incesantemente producir duplicados morontiales de cada concepto del intelecto mortal existen por lo tanto dos realidades que influyen y están centradas en los circuitos de la mente humana una en el yo mortal evolucionario de los planes originales de los portadores de vida la otra una eternidad inmortal desde las altas esferas de divinington un don residente de dios pero el yo mortal es también un yo personal tiene personalidad tú como criatura personal tienes mente y voluntad el ajustador como criatura pre-personal tiene mente y pre-voluntad si te conformas tan plenamente con la mente del ajustador como veis con los mismos ojos entonces vuestra mente se vuelve una sola y tú recibes el refuerzo de la mente del ajustador posteriormente si tu voluntad ordena y obliga a la ejecución de las decisiones de esta nuevamente combinada la voluntad de decisión y en cuanto se refiere a este proyecto en particular tú y el ajustador seréis uno tu mente ha alcanzado la sincronización divina y la voluntad del ajustador ha logrado la expresión de personalidad hasta el grado en el que se efectúe esta identidad estás mentalmente acercándote a la orden de existencia morontial la mente morontial es un término que significa la sustancia y suma total de las mentes en cooperación de la naturaleza diversamente material y espiritual el intelecto morontial por lo tanto denota una mente doble en el universo local dominada por una voluntad y con los mortales esta es la voluntad de origen humano que se está tornando divina a través del hombre identificable de la mente humana con el dote mental de Dios bueno pues como veis desgranando un poco toda esta filosofía todo esto que hemos comentado o intentado comentar la voluntad el ajustador y tú sois dos entes que son de naturaleza diferente ya lo vimos anteriormente en el ajustador en el vídeo que hicimos la semana pasada del ajustador y la mente sois de naturalezas diferentes con lo cual el ajustador constantemente en su trabajo despiertos dormidos corrientos felices tristes siempre está constantemente trabajando en una duplicidad infinita de todos aquellos caracteres de tu persona buenos y malos de todas aquellas experiencias deseables que de alguna manera te son positivas y lo que está intentando hacer es generar un duplicado para que te lleves a la otra vida para que cuando mueras y despiertes en los mundos mansión y tengas un nuevo cuerpo cuando esa personalidad y ese ajustador se unan de nuevo y despiertes todo lo que el ajustador se ha llevado toda esa mochila de recuerdos y vivencias experienciales increíbles exprimidas y puestas manifiestas en su totalidad seas una persona completamente diferente o sea una persona que verdaderamente vea con una claridad brutal muchos de vosotros me decís Julio ¿es posible ajustarse o fusionarse de alguna manera con el ajustador aquí en la vida? claro claro que es es posible es a ver es muy difícil es una situación extremadamente difícil pero todo depende de vuestra voluntad amigos míos por eso hago tanto hincapié en seguirle escuchar la voz interior meditar intentar ejercitar esa comunión constante ¿por qué? porque realmente es eso constantemente tu voluntad es lo que marca lo que declina la balanza a favor de una unión con ese ajustador es lo que te va a llevar a buen puerto es lo que va a conseguir facilitar la situación te va a costar ojo no es una cosa que digas venga yo lo quiero y es como hacíamos con bueno ahora me estáis poniendo mucho el tema de la chispa con el ajustador del pensamiento me estáis parafraseando al libro Durantia o sea caballo de Troya pues bien parafraseando caballo de Troya esto es parecido a como cuando Jesús deseaba algo de forma inconsciente y era bien pues vuestra mera inconsciencia muchas veces vuestro deseo de querer realmente eso es la voluntad la voluntad amigos míos es una fracción una porción casi innombrable en muchos casos en el que tú vas creando vas generando vas no tengo determinación para que intentar haceros ver o entender lo que es realmente la personalidad porque faltarían palabras faltaría una determinación humana para verdaderamente mostraros lo que es pero en definitiva sois como pequeños creadores que vais a poder conseguir llegar de una forma más concreta de una forma mucho más directa si lo queréis es así de simple o sea es simplemente desearlo desearlo y trabajar en pros de ello o sea no es solo desearlo voy a leer un comentario a ver si lo encuentro por aquí que me lo ha puesto una amiga que le dije que le contestaría y creo que está por aquí que es un comentario muy interesante pone como hacer bueno Merche Palenzuela me pone como hacer para compaginar vida espiritual y vida rutinaria me refiero al día a día no en el momento de la meditación que claramente estás en modo espiritual cuando uno está inmerso en una vida cotidiana con tareas problemas esto es el ejemplo práctico y clásico que os estoy hablando tú en tu vida decides tienes una decisión evidentemente estás inmerso en circunstancias en situaciones que te llevan concatenadamente a cosas que no deseas y hay cosas que son entre comillas inevitables pero sí que es verdad que tu voluntad en el 90% de las veces de tu vida está dormida pero cuando tú te empoderas cuando tú despiertas cuando tú ejercitas esa voluntad te conviertes en un titán ¿cómo puedes llegar a espiritualizar momentos difíciles de tu vida? pues simplemente con la voluntad y por eso esta voluntad que por eso os he sacado el comentario para que intentar utilizarlo de analogía esta voluntad es lo que va a permitir lo que va a abrir las puertas al ajustador para que consiga empezar porque él lo único que quiere es buscarte él te está buscando buscándote buscándote hablándote en sueños mostrándote ideas imágenes lo que pasa es que tú no siempre eres consciente pero tú si esa voluntad la focalizas en ser consciente en dejarte en manos del ajustador y en buscarle en meditar en lean siempre hacia adentro eso va a generar un aconglomerado increíble de circunstancias positivas para ti y el ajustador para esa relación que es por eso es tan increíble la voluntad por eso nunca el ajustador del pensamiento lo va a hacer en contra de tu voluntad porque la verdadera meta magna de vuestra relación es eso que tú entiendas y cooperes que él está ahí para fusionarse contigo que tenéis un destino en común y que un día seréis dos en uno y que como bien dice el libro de Lantia ni siquiera los ángeles ni siquiera los más expertos seres espirituales conseguirán dividiros como personas diferentes pero seréis dos en uno pensaréis como uno viviréis como uno veréis como uno y sentiréis como uno ahora sois de naturaleza muy diferente y os separan dimensiones mundos vale para que me entendáis una distancia muy grande aunque está dentro pero la naturaleza es tan grande que muchas veces pasa como una voz como un atisbo como un reflejo como una imagen pero él siempre está intentando llegar a ti son los flujos incesantes de tu cabeza los pensamientos inconexos y esos vicios excesivos a nivel psíquico que tenemos problemas circunstancias malos comportamientos que no nos dejan llegar y que no sobre todo no nos dejan ver la belleza que tenemos dentro el mundo que tenemos dentro y esa porción o esa parte de Dios tan fundamental tan increíble y sobre todo tan intrínseca a nosotros porque lo llevamos dentro y porque es algo que más tarde o más temprano se fusionará con nosotros os imagináis ese momento como como una luz como miles de millones de soles resplandeciendo es increíble increíble es una situación una circunstancia que no podría llegar a imaginarse que solo se tiene que vivir ¿con qué? con la experiencia ¿gracias a qué? gracias a la voluntad a vuestra férrea e indiscutible voluntad de hacer su voluntad vuestra férrea e indiscutible voluntad de querer encontrarle de querer dejaros a sus manos de confiar y sobre todo de vivir todos esos procesos de cambio que en muchas ocasiones como os comenté en la pestaña de comunidad para encontrar nuevos horizontes sin duda hay que perderse pues esto es así muchas veces estamos perdidos pero son procesos y cambios normales de la vida y no os sintáis afligidos por ellos ¿por qué? porque tenéis a Dios dentro porque tenéis a un piloto increíble que os está intentando ayudar constantemente solo tenéis que poneros a su favor ¿cómo? con vuestra voluntad pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos míos muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí gracias por seguirme seguirme en la pestaña de comunidad porque ahí voy colgando un montón de encuestas un montón de fotos voy interactuando con vosotros y sobre todo os voy preguntando necesito que me comentéis necesito que juntos creamos un mundo azul creemos un mundo azul y le demos forma y amigos míos la historia de Luis Salazar el comienzo una historia que no os deja indiferentes y no es por decir sino que es real amigos míos probablemente a lo mejor me esté lanzando a la piscina pero el día de mañana la historia de Luis Salazar va a marcar un antes y un después porque va a ser una saga eso no lo dudéis pero sobre todo es una saga en la cual yo he puesto mucho cariño mucho amor y mucha voluntad y hay alguien o algo que me está impulsando constantemente a escribir a contaros cosas de Luis Salazar y otros muchos libros que ya tengo preparados la guía del ajustador del pensamiento nunca deja indiferente a nadie muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo